En el sur de la Florida, la congresista Ileana Ross-Lerinen criticó duramente el encuentro. Estas son unas charlas ilegítimas también, porque la oposición no está apoyando estas conversaciones. Solamente un grupo determinado de la oposición están participando en esta burla, porque es un chantaje, todo es un juego, un juego cruel y peligroso. También en Venezuela...